Bandas criminales ofrecen 10 mil dólares por la cabeza de tres policías. Los zampones dejaron panfletos en una unidad de policía comunitaria del distrito Nueva Prosperina al noroeste de Guayaquil. Nueva Prosperina es el distrito más violento de la zona 8 y en una unidad de policía comunitaria de esa jurisdicción dejaron panfletos con las fotos de tres gendarmes a quienes amenazan de muerte. En las hojas impresas a computadora hay una leyenda que indica Policía, te tenemos bien identificado, 10 mil dólares por su cabeza y su grupo de motorizados. En este momento aquellos panfletos que han llegado ya están en manos de las unidades tanto de inteligencia como las unidades investigativas pertinentes que estamos coordinando para verificar el origen de esos panfletos y realizar las investigaciones correspondientes para poner a órdenes de las autoridades a las personas que son responsables de estos dos. Según los miembros del orden, las bandas criminales se sienten amenazadas por la acción policial y de esta forma quieren responder. El trabajo de la policía, tanto de la aprehensión de varios criminales, de varios grupos criminales también de delincuentes y los diferentes operativos tienen su respuesta y esta respuesta es de los grupos criminales y delictuales. No es la primera vez que los servidores policiales son amenazados. En el sector de la Nueva Prosperina, incluso varias UPC han sido blanco de ataques. El 9 de octubre del 2022, una mujer policía murió acribillada mientras cumplía con su turno en el retén de socio vivienda 2 y otros UPC de la zona también fueron atacados. Hoy por hoy se han dado los pampletos, sin embargo, ustedes saben que tuvimos antecedentes en los cuales lamentablemente fallecieron funcionarios policiales. También otras unidades de policía comunitaria fueron agredidas mediante armas cortas y armas largas. La policía se verá que nada los amedrentará y que continuarán con su trabajo, que ya tienen identificados a los integrantes de la organización delictiva y están tras la pista de ellos, informó Roselena Vascones.